Momento de jugar al pelotero. En el pelotero. En el pelotero, el participante deberá ingresar a una cabina y cantar una canción usando guantes de box, mientras intenta atrapar la mayor cantidad de pelotitas. El que sume más unidades será el ganador. Pero atención, si logra capturar la bola a rayas, duplicará la cantidad de puntos. El que quede en último lugar quedará afuera de la competencia. Vamos, y la voy a buscar yo. ¡Ay, está preocupada! ¡Ay, sí, todo! Vos tenés que juntar pelotitas del color rojo. ¡Rosco! Es tan alta, Mariana. Escúchame. Esta pelotita, esta es el comodín. Si vos llegas a atrapar a esta, duplicás las pelotitas. Así que es importante, mírala. Y no podés agacharte. Perfecto. También se te complicaba. No, se te complicaba. No, no, no. Qué lindo vestido. ¿Dónde es? Ah, gracias. Es mío, mío. Es tuyo. Me encanta el vestido. Justo no sé si era el mejor vestido. Para. Te voy a ayudar. Igual vos, bájamelo ahora. Ahora te bajo, dale. Porque tengo que arreglamos algo. Perdonen, perdonen, pero yo arreglé algo con Mariana por las dudas. Acá le bajo. Si se sube el vestido, son más puntos. No, no, chicos. Hay que cuidar a las artigas. Solo si aparece la pelota de dos colores, hay triplitos. ¿Estás lista, Mariana? Sí, amor. Roja. Esto es histórico. Esto es histórico. Año 84 nos acordábamos con Luis en el... Oh, qué calor. Vamos, ¿eh? ¿Listo? Tres, dos, uno. Está cantado. Y haciendo palmas de arriba y arriba, ese coro que arranca, que ni siquiera. Vamos, vamos. Bate y bate. ¡Ay! Bate chocolate. Vamos, Mariana. Ahí está. Bate y bate. Bate y bate. Bate y bate. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Y veinte! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡La ayudamos! ¡Ay, gracias! ¡Vamos! ¡Ahí está, Mariana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mariana! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar! ¿Me miran? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pelotitas rojas! ¡Cinco puntos! ¡No está mal! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Buen número! ¡Bueno, espero! ¡Buen número para Mariana! ¡Vamos, eh! ¡Perfecto! Y ahora ya estoy acá cerca. Es el turno de un muchacho. Estoy hablando de un muchacho que tiene los guantes de color azul. ¡Venga, Álvaro! Vean que tenía suerte, podría haber tocado acompañar a Mariana o a Luisa. Y te tocó conmigo. Esa es la vida. Esa es la vida. Te pido, por favor, que me bajes el pantalón. ¡Perfecto! Por si se me sube. ¡Tiro más! Como quedamos. ¿De dónde era? De abajo para arriba. El color para Álvaro va a ser el color azul, ¿verdad? ¡Bien, el azul! ¡Azul! ¡Bien! No te podés agachar, como casi nunca en la televisión. En los canales hay que agachar. No, acá no. Acá no se puede, no se puede. Así que, pelotitas azul, acordate que la de cebra duplica. Si llegás a embocar la de cebra, que anda por ahí dando vueltas, y se va a contar la de cebra. ¡Oye, un genio! Ahí va Álvaro Navia, que está en el Uruguay y en la Argentina. Tres, dos, uno. Está cantado. ¡Dale, dale! Tiene que tomar las pelotitas azules. Y ahí va con la primera. Tiene que superar el número que hizo Mariana Antoniani, que hizo seis. Mariana, seis. Seis tiene que superarla. Tiene que superarla seis de Mariana. Dos pelotas para Álvaro. Ya puso dos. Y ahí va con la tercera. Tres pelotas para Álvaro. Y ya está en el 50%. Cinco pelotas. Agarró Mariana. Seis tiene que hacer Álvaro para superarla. Con cinco la empataría. Ya tiene cuatro. Está a una de empatarla. ¡Ay! Se le trabó una amarilla. Entró, entró, entró. Entró, entró. Entró y empató. Y a ver ahora. De aquí en adelante, solo puede pasar a ganar este juego. Una más. Y ahora son todas para alejarse del risado. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. 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 Y esa no valió. Venga, para acá estuvo bien, Álvaro. Bien, Álvaro. Estuvo bien para todos los que no confiaban. ¡Sí! Venga, aquí vamos a contar. Creo que es bueno el número, Álvaro. A ver. Muy bien. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien. Siete pelotitas amarillas. Son las del señor Álvaro Naria, que lo colocan por ahora como puntero. Como puntero. Ustedes en su casa por ahí las ven de color azul. Yo soy de altónico. Te lo cuento para que los semen. ¿Cómo dice amarilla? Para ver si están atentos antes de salir. Son azules. ¿Cuántas hizo entonces? Eso es lo que yo ya no me acuerdo. Lo más que... Siete. Siete, siete. Ahí está. En la memoria que yo tengo es una que es como la cabeza de un fósforo. Se usa una vez y está quemada. ¿Qué es el último juego? ¿Estamos al horno? ¿El último? Después vas al duelo financiero. Me parece, Álvaro, que pagás la cuota. ¡Opa! Y hay que meter siete ahí, ¿eh? ¡Ay, Luisa! Vamos. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Bueno, mirá. Igual me voy a calentar. Vamos a ver. ¡Adentro! ¡Vale, vale! Luisa, me encanta, me encanta. La amo, la amo, Luisa. Sí, fíjate la pollera. No como Mariana, para que no cierren el canal. Ahí va, ahí va, Luisa. Una extinguida, lo más a total. Acá está el mismo. ¿Querés que te bajen la pollera? ¿Querés que te bajen la pollera? Un poquito. Soy una mamá. La de abajo, la de abajo. Claro, claro. Ahí está. Eso, ahí va. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer lo que podemos. Ella junta pelotitas, ella sí, amarillas. Vamos, Luisa, ¿eh? Es tu momento, Luisa. Tres, dos, uno. Está cantado. Es la hora, es la hora. ¡Venga, vamos, Luisa! Es la hora de jugar. Sí, 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 sí. Venga, venga, palma, palma. Estoy saltando sin parar. Es Marily 4. Un saltito para el frente. Un saltito para atrás. La boca, Luisa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Luisa! ¡Sí, vamos! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Entró, entró, entró! ¡Na, na, 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 na! ¡Eh! ¡Entró, entró, entró en el último! ¡Bien, Luisa! ¡Bien, Luisa! ¡Vamos, Luisa! ¡Luisa, haz combate! ¡Luisa, haz combate! ¡Luisa, haz combate! Ahí está, mirá. La veo de capitana para la sexta. Vamos a contarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Bien! ¡Clásificó a Luisa! ¡Clásificó a Luisa! ¡No, no lo puedo creer! ¡Viste que no hay que darse por vencido! ¡No lo puedo creer! ¡Viste que no hay que darse por vencido! ¡Hace la adversidad! ¡Qué bueno! ¡Tenemos finalistas! ¡No pensé! ¡Luisa y Álvaro están en el duelo final! ¡Ah! 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 ¡Besos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se van a medir a duelo, pero Mariana! ¡Mariana, diosa total! ¡Ven y para no te vas a deshacar! ¡Se tiene que sumar! ¡Con ese logo! ¡Con ese vestido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Por favor! ¡Pero no se va a ir sin cantar! ¡No se va a ir sin cantar! ¡Mará! ¡Traje a un cantante increíble de Córdoba! ¡Canta cuarteto, melódico, de todo! ¡Es un gran artista, talentoso! ¡Garoso, groso! ¡Sí, cordobés! ¡Rodrigo, bravo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Rodrigo y cordobés ya te queremos un poco, entonces! ¡Es tu primo! ¡Mi primo, Rodrigo, bravo! ¡Vamos, ganta! ¡Vamos, ganta! ¡Hacemos una nueva pausa! ¡Se viene el duelo final! ¡Canta! ¡Tú te pusiste bien de verano! ¡Demasiado lignacios lo me declaró! ¡Ya te pusiste bien de verano! ¡Demasiado lignacios lo me declaró! ¡Quiero hacer locuras contigo! ¡Que nos llame locos a los dos! ¡Que parezco residente! ¡Y terminemos frente a frente! ¡Locuras contigo! ¡Que nos llame locos a los dos! ¡Que parezco un accidente! ¡Y terminemos frente a frente!